¡Hola Discord! ¿Cómo están? Buenos días oigan pues el día de hoy vamos a Universal Studios y Islands of Adventure. Tenemos tickets park to park con los que podemos cambiar de parques usando el Hogwarts Express o las entradas de los parques. Yo me hice ya mi rayito de Harry Potter y estamos esperando el camión ahorita les enseño aquí la parada tiene techo está super cool tranqui está muy húmedo en el clima aquí en Orlando pero vamos a ver qué tal el calor les voy a estar enseñando también los beneficios de hospedarse en un hotel de Universal Orlando y también todo lo que pueden hacer en The Wizarding World of Harry Potter así que si están listos y listas como yo vámonos y bienvenidos a nuestro canal Al Cuadrado ¿Cómo están? Buenos días ya estamos en el lobby del Universal Endless Summer Dockside Resort ya recogimos nuestros tickets ahorita les enseño el ticket ¿cómo se llama? el Vacation Planning Center donde pueden recoger sus tickets si se están hospedando en un hotel de Universal si no se están hospedando en un hotel de Universal igual ahorita les grabo los kioscos donde siempre les digo que pueden recoger sus tickets y también en la taquilla de entrada de los parques o en City Walk igual hay un lugar que es como guest services donde también los pueden recoger y pues vámonos a Universal oigan el hotel tiene un Starbucks perdón está abierto creo que de 6 de la mañana a 11 de la noche para que puedan venir y tomar su bebida favorita y allá está por el restaurante otra de las ventajas de hospedarse en Universal es que de aquí salen los camioncitos si ven tienen techito algo que los de Disney no tienen y les hace mucha falta porque cuando es mediodía el sol está súper intenso y los camiones igual tienen como distintos diseños y se forman digo no hay mucha gente a ver qué tal los tickets de Universal son así como de cartoncito entonces yo sí les recomiendo como traer un lanyard con bolsita de plástico para que los puedan guardar ahí y ahorita igual la team member que me los entregó me dijo tómale foto por si los pierden que tengan la foto de que son de ustedes y pues ya ahora sí estoy esperando nada más a mi mamá y a Sam que vengan para subirnos al transporte y llegar al parque los camiones de Universal los dejan aquí y aquí llegan ya directo a Citywalk sin tener que pasar desde allá que es este el estacionamiento vean justo está enfrente se estacionan pasan por acá pero aquí llegas directo a seguridad donde te revisan tu mochila y tus cosas y pasas ya hacia Citywalk ya se la saben una vez que pasan seguridad pueden caminar por estas bandas para llegar a Citywalk o también pueden caminar por el medio nada más que aquí pues caminas y va lavando más rápido entonces no te cansas tanto y ese es el sonido de la felicidad escuchen que no pueden caminar por al barrio queridos caminar por tu mochila Men in black, gracias. ¡Uy no! Oigan, antes de subirnos o ir a Wizarding World, pasamos a la nueva atracción de Villancón que tiene 15 minutos de espera, el de Minions, es Kid Friendly, para que la conozcan y también les voy a estar enseñando en las atracciones que no sean Kid Friendly o que no se puedan subir los más pequeñitos, el Rider Shop, para que vean cómo están las salas de espera y cuál es el proceso que tienen que hacer cuando se van a subir a una atracción con menores que no llegan a la estatura menor. Oigan, ya estamos en la fila, está súper padre, súper interactiva, muy fashion, dices tú? Sí, sí, así, justo esto es lo que quiero describir, está súper padre, vean, espero que así como esta atracción, las que más me encantan de Harry Potter, así es Epic Universe. a ver, vean, vean la mi esposa, a ver la tuya, Sam. a ver la tuya Sara. ¡Suscríbete! 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 ¡Está muy grande para niños! ¡Caminando! Y ya saben que saliendo de la atracción pueden encontrar a los Minions y la tienda de la atracción obviamente Un montón de cosas ¡Adiós! Diles bye Vean, Big Mac Day es parte de la nueva tierra de Minions que acaba de abrir aquí en Universal Studios y vamos a ver que hay Aquí está King's Cross que es la estación del tren para tomar el Hogwarts Express antes de llegar a Hogsmeade que está en Universal Studios en Orlando, Universal Studios Siempre se me va a decir Studios en lugar de... digo Orlando en lugar de Estudios y allá por ahí está el Nocturne Bus digo que el Nocturne por ahí está el Night Bus donde siempre les digo que siempre me encuentro el mismo Team Member a ver si ahora me toca la misma suerte y pues vamos a ver todo lo que ofrece The Wizarding World of Harry Potter Nocturne Bus Reload ¡Suscríbete! 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 Oigan, otra de las cosas que pueden hacer con niños aquí en Universal Studios o, bueno, sí en Advanced Adventure también, es los hechizos con la varita interactiva en los distintos spots de Juventus. Ahí en el piso pueden encontrar la marquita de cómo hacer el hechizo y entonces se va a activar algo diferente en cada una de estas ubicaciones. Ahorita les enseño qué hace esta. Ahí va la niña, a ver si lo logra, porque luego se tarda un poquito como en agarrar. Entonces, justo acá atrás de mí, adivinen qué pasa, nos mojan. Entonces a ver si alguien lo logra activar, ahorita ya me mojaron a mí. A ver, ahí va. Pero les digo que está complicado, como que está muy adelante, no sé, y si tiene que hacerse un poquito más para atrás. Nadie lo ha activado, ahí va a ver la niña, a ver si lo logra. Y aquí en el piso les digo que está la marquita. A ver, préstame tu varita, Sam. A ver si lo logra. Dice Aguamenti. Aguamenti. Tiene que ser como más exagerado. Ay, ya salió de acá abajo. Ay, el balderrón. No, 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 no. Este es otro spot para hacer hechizos de Harry Potter. En este, para que vengan, sale un aroma medio extraño. Y justo si ven ahí, igual team members o hechiceros, hechiceras, aquí en The Wizarding World of Harry Potter. Y para que les ayuden, si no pueden hacer el hechizo, si no les sale, ahí les está indicando cómo lo tienen que hacer. Como un maestro de Hogwarts. Hay como un pequeño pez en el piso. Vamos. Sí. Ouuuuuuu. Ouuuuuuu. Chorritos. Nooo. Chorritos. Chorritos. No. Si van a hacer el Parenthood, recuerden que tienen que dejar la carrera aquí por ejemplo. se llama prom parking y entran y aquí dejan su carreola ahorita creo que no hay ninguna así hay varias y aquí se estaciona no se acaban de dar cuenta de algunas corbatas no sabemos si es real pero tal vez sí oigan algo muy importante es que es cuando vayan a hacer el parent swap todo el grupo tiene que subir a la fila y una vez que ya lleguen a una zona donde van a pasar los adultos con los menores que sí pueden subir o los adultos que van a subir ahí es donde se van a separar yo por ejemplo me voy a quedar con noa en la salita de parent swap mientras mi mamá y sam se suben y una vez que ellas bajan saliendo de la atracción hay un entrado que dice parent swap para hacia las salitas y ahí es donde tenemos que hacer el intercambio entonces se los voy a grabar para que sepan cómo hacerlo cuando vengan a universel los que han intentado a robar los gringos siempre han vivido a los gringos al menos allá están las bolsas con las monedas en la bolsa ¿no? a los que están en dos esta es mi casa la pregunta es ¿qué te haciendo esta? I was about to show out of you, but I had to walk. Just get through the keys. All you have to do is ask. Add your keys. How did you get in here? We have seen... We are in the current swap room for this attraction of Greenwoods, which is the one that is going to be behind. They go to the normal line and then there is a point where a team member is going to be out of a wall and they will tell you who is going to be the child swap. So, they will send you to a second floor and they will send you to a second floor in this attraction and they will bring you directly to this hotel and then when they come, the people that come up, they will come to this side and they will find you here, there is a computer, there is a TV, right now I show you how to turn the camera. Y ahora ya nos vamos a subir en la fila 4, de acá del cuartito, que es este de acá, dan la vuelta, llegan a este pasillo y ya por aquí pueden entrar al juego sin tener que volver a hacer toda la fila, entonces, super tip para cuando vienen con niños pequeños a Universal. Y ahora ya nos vamos a ir. Y ahora ya nos vamos a ir. Y ahora! Y ahora ya nos vamos a ir. Y ahora ya nos vamos a ir. Y ahora vamos a ir. Y ahora stanyos. Solo ya nos vamos a ir. Invisible Ink, Make Noir Secrets. Ya se puede. ¡Suscríbete al canal! Les acabo de grabar un reel, bueno, videos para un reel sobre este helado que es el de Apple Crumble. Está delicioso. Tienen que probarlo en su próxima visita a Universal. Vean a Noah probando su helado de cerveza de mantequilla. Y Sam el de Apple Crumble. Aquí afuera de Florian Horsescue Ice Cream Parlor. Ahora vamos a tomar el Horx Express hacia Islands of Adventure. Recuerden que la experiencia es distinta de Universal a Islands, que de Islands a Universal. Entonces intenten hacer ambas. Y también recuerden que para poder subirse necesitan un ticket Park Park. Que les permite cambiar de parque. Y si quieren visitar los parques de Universal, también recuerden que me pueden contactar. Soy agente especializada de Universal. Y les ayudo a armar todo su plan, su itinerario. Les doy los mejores tips y recomendaciones. Así que vamos al Horx Express. Te iba a Sam con Noah. Te iba a Sam con Noah. Te iba a Sam con Noah. El mejor spot para tomarse una foto con el Horx Express es cuando salgan llegando a Islands of Adventure. Bajan toda esa fila y caminan hacia acá el fondo, que está esta pared. Y se ponen aquí para su foto. Bajan toda esa fila y caminan hacia atrás. Bajan toda la foto. hace la foto. Los amazonos estánnd��endo para pisar. Los ayudantes tenemos queल 대� friends con todos los otros mismos nocan. En fin, la foto en 8 de 100. Quiero decir que esa obra es todo lo que aún sabía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! Oigan, probablemente no saben nada. Ya estoy grabando. Pero nos quedamos atorados en el juego de Harry Potter. ¿Atoradas? Estaba mi mamá y yo. Y estamos en una posición acostada. Literal. No sabemos qué va a pasar. ¿Va a empezar de nuevo? Creo que sí. Cuando eso pase, síganse con las destrucciones que les den. Y nos sentamos. Oigan, nos quedamos... Bueno, como que falló el juego cuando nos subimos al de Forbidden Journey. ¿Verdad Sam? Y nos quedamos así. Para arriba como acostados. Porque ese juego sí da... O sea, sí se acuesta el asiento. Y así nos quedamos... Yo creo que menos de un minuto. Y ya, volvió a moverse el juego. Pero en sí no... O sea, la última parte pues ya no nos tocó bien. ¡Adiós! Pintaron la pared. ¡Qué mal! Mira. 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 Llegó su mamá de los mandos. ¿Habrá divertido? ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Deberíamos decirle sobre esto? ¿Qué deberíamos hacer? Adiós. Bueno, ¿qué haces? Oigan, vinimos al hotel porque hacía demasiado, pero demasiado calor y con la humedad se sentía horrible. Entonces para tomar un break. Pero llegamos justo a tiempo. Así antes de que empezara a llover, vean. Y esta es la vista de nuestra habitación. Hubio. Estamos comiendo de las frozen fruits que siempre les digo que pueden encontrar en Walmart o en Target. Vean, Noah tiene mac and cheese. Mi mamá tiene mac and cheese y pollo. Yo este arroz como con camarones. El de Dani creo que también es de arroz con camarones. Y Sam también tiene mac and cheese con, creo que es pollo o creo que no me acuerdo de qué era. Pero lo calentamos igual aquí en el quick service del hotel. Hay dos microondas, uno de cada lado. Y sin problema pueden calentar las veces que quieran y el tiempo que quieran. Oigan y aquí está el vacation planning center que es donde pueden recoger sus tickets cuando se hospedan en un hotel de Universal. Déjenme me acerco porque tengo la carriola. Y aquí está el vacation planning center. Incluso acá arriba las veces que quieran. Ya regresamos a los parques. ¿Dónde está Noah? Aquí está. Después de la lluvia que cayó. Les digo que acá llueve y se quita. Llueve y se quita. Ayer igual nos lluevió como tres veces. Pero se quita bastante rápido. Esperemos que no nos vuelva a llover. Y si sí, pues está súper cerquita del hotel. Ahora sí vamos a entrar a Bake My Day. ¡Vean qué bonita está la tienda! ¡Guau! Están súper bonitas. Unicorns say love them, unicorns say love them. ¿Quién más se acuerda de esa canción? ¡Vean! ¡Guau! Este sombrero está súper padre. Es un bucket hat de los Minions. Amo. Amo los colores. Vean los cases. ¡Qué mames! Los cases. ¡Vean! Este de los Minions. Está increíble. ¿Cuá está? Pero tiene precio... ¿20? ¡Vean este Minions! ¡Es súper súper padre! ¡Vean los Minions! ¡Está súper padre este! ¿Este qué? ¿Semanes también? ¡15! ¡El lladero! ¡Guau! ¡Muy buenos dólares! Oigan, estoy en la tienda de Bape My Day. Así se llama. Es nueva. Está en Minions Land. ¡Ninion Land! Y vean, hay un montón de cosas. De merch, obviamente, así súper color pastel. Ya saben que a mí me encantará. Y vean este Minions. Está lanzando una flecha. Pero básicamente venden como galletas, macaroons, venden, ¿qué más? Cupcakes. Estoy viendo como unas, sí, son como paletitas. Ya sé de que están rellenas, exactamente, pero, ah, son como cake puffs. Eh, a ver, y sí, déjen, les enseño los precios. Vean, frispray puffs. Y aquí venden paletas de hielo de varios sabores. Está la de Minions, de Blue Banana, de Nutella. Igual aquí pueden ordenar y pagar. Y por acá está el Minion Café. Aquí está. Café. Y les voy a enseñar el menú. Hoy no vamos a comer aquí porque ya comimos, pero mañana vamos a venir a comer y les voy a grabar un video de todo lo que pueden encontrar por acá. Pero mientras les enseño así como de rápido el menú. Gracias por Eternal için. ¿Cómo se sonrine? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está en San Díx y baras코. En San Díx y barasca. No, el show aquí está en San Díx. ¿Por qué? para que lo vean. Adiós. Y despido por vos. Entonces, les digo, vean, hay opciones vegetarianas, veganas y obviamente sin gluten. Eso es muy importante. Aquí en los parques hay muchas opciones para quienes son alérgicos o alérgicas a ciertos alimentos. Y hablando de alergias, es algo que también me preguntan mucho ustedes. ¿Qué pasa cuando tienen a sus chiquitos o chiquitas con alergias o que no pueden comer ciertas cosas? Les digo, tanto aquí en Universal como en Disney, los restaurantes y los team members o cast members siempre están como al pendiente de si tienes alguna alergia. Incluso en Disney, cuando haces tu reserva de restaurantes, te llega a preguntar si alguien de tu familia tiene algún tipo de alergia porque lo toman demasiado en cuenta. Y siempre me he acordado de mi amiga Nadia sin gluten, se las voy a dejar aquí etiquetada porque ella tiene, se ve un montón de recetas súper buenas y todas son como vegetarianas, súper saludables y obviamente sin gluten. Vamos a probar las palomitas de banana. No atrae el bote, ya se los grabé. Ahí va. Es un sabor muy chistoso porque no sabe a palomita, pero tiene el aspecto de palomita, sabe a banana. Solo sabe a banana. ¡Gracias! 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 ¡Es conta de Nintendo! Eso es para que Nintendo sí. Yes. ¡Guau! Los pines. Estás increíble. Es una colección súper súper padre, vean todo lo que hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Mauín, mamá! ¡Suscríbete! ¡No, agámoslo! ¡Súbelo! ¡No, agámoslo! ¡Súbelo! ¡No, agámoslo! ¡Súbelo! 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 ¡Aim your craft at your friends and neighbors! ¡You know you want to! ¡Allá atrás va! ¡Pero no te asomes! ¡¿Habéis nunca invadido una ciudad antes?! ¡Sí, my cataracts! ¡Vamos para abajo! ¡Ya! 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 ¡Tú, prueba! ¡Habéis! ¡Habéis! ¡You can thank your family after this! ¡Habéis! Les decir qué tal están Y les dejo igual, tal vez haga un reel Yo les prometo muchas cosas Pero aquí la verdad es que no rinde el tiempo Entonces, si no Les dejo los videos ¡Habéis! 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 Oigan y así terminamos el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos Recuerden darle like, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y compartir con sus amigos, familia, conocidos O quien sea para que les ayude mucho este video Nos vemos en el próximo ¡Bye!